¿Cómo empezamos nuestra andadura en el turismo rural hace aproximadamente 15 años? Y empezamos con los primeros apartamentos que se llamaban Oturia y Oroel, ya los 5 o 6 años de andadura, aproximadamente Raúl me contó con Ruth la idea que habían tenido para generar Bike Friendly, el sello de calidad Bike Friendly. Y me motivó mucho por mi afición al ciclismo y les solicité yo directamente, más que ellos que les daba al principio un poquito de corte, obligarme, pues fui yo el que les dije que quería tener el sello de calidad Bike Friendly y algo diferenciador sobre el resto de casas de turismo que hay en el turismo. La especialización en cualquier materia te aporta diferenciación. Y en una materia tan importante o tan especial como el ciclismo o cualquier otra actividad deportiva, lo que te aporta es diferenciación sobre algo que además tú crees. O sea, yo me puedo diferenciar, me podría diferenciar en golf, por ejemplo, porque tengo dos campos de golf aquí al lado cerca, que es el caso además, pero es que ni lo entiendo, ni me gusta, ni voy a estar capacitado para asesorar a nadie a que disfrute, ¿vale? O disfrute o encuentre un día de satisfacción combinado con la estancia en mi casa rural. Y en cambio, en el ciclismo, así como en el running, en el trekking, en cualquier otra actividad deportiva que yo practico, pues va a ser mucho más fácil interactuar con el cliente y creerme realmente el proyecto, ¿vale? Entonces, esa especialización es primero para mí más sencilla, para el cliente más enriquecedora, porque se lo voy a saber transmitir mejor y le voy a poder asesorar, y además en una combinación de una casa rural en un entorno rural en pleno Pirineo, donde todo es naturaleza, silencio, tranquilidad, que creo que es algo que es lo que busca una persona que quiere combinar vacaciones con deporte. Los clientes en general suelen, en general todos, ya por una generalidad, lo que suelen agradecer bastante es el trato más próximo o cercano, ¿vale? Y los clientes ciclistas, los que buscan el sello de calidad Bike Friendly vienen por el tema del cicloturismo a mi casa, yo creo que es una de las cosas que más diferencian o más les enriquece. Es el buscar ese trato especial que nos diferencia porque les puedes asesorar sobre una ruta, les puedes asesorar qué días más conveniente salir, les puedes asesorar puntos donde pueden parar a disfrutar de ese día de la ruta y de la bici, incluso tener unos buenos contactos en el entorno para poder, que puedan alquilar las bicis, etc. Es un cúmulo, al final es un cúmulo de saber aconsejar adecuadamente para que la experiencia, porque en el fondo los alojamientos turísticos lo que acabas vendiendo son experiencias, más que unas simples vacaciones, o sea, viven una experiencia. Y eso es lo que te diferencia sobre otras instalaciones en las cuales no se personaliza tanto el trato. Los clientes yo creo que es lo que más agradecen, esa personalización y esa experiencia que les tratan de hacer vivir en sus días de vacaciones. Los servicios que les podemos ofrecer paralelamente a cualquier otro punto que está estandarizado en el sello de calidad, como un espacio para guardar las bicis, zona de lavado, herramientas, pues a parte les podemos ofrecer desde alquiler de GPS, alquiler de bici, servicios de picnic, servicios de catering para al terminar la ruta, si no han dispuesto de ese tiempo para que puedan tener la cena ya o la comida preparada, servicios incluso poder hacerles de día en el entorno para poderles acompañar en las rutas. Es algo que ya viene creciendo durante varios años, es algo que ya notas esa tendencia, o sea, ya no es tan habitual cuando abrimos nuestra casa hace 15 años que la gente venía y disfrutaba o pasaba más horas, disfrutaba más de la casa, de las instalaciones y por eso, por lo tanto, pasaba más horas tirado en el jardín, disfrutando del sol o disfrutando en sí de la casa y de las instalaciones. Pues lo que hemos notado ahora es que ya ha habido un incremento, ya llevamos unos años con un incremento importante de la gente que ya escasamente pasa, bueno, pues la noche y poco más en la casa rural, pues porque salen a primera hora de la mañana desde hacer esquí en pleno invierno a hacer actividades de trekking con la bici, a veces hasta con unas simples visitas turísticas, o sea, visitas a todo el patrimonio que tenemos en la zona y que nos rodea, pues les ayudamos a hacer esas rutas y acaban pasando escasamente el rato de la cena y de dormir, ¿vale? Entonces sí que notamos un incremento importante de la combinación de sus vacaciones con actividad deportiva, cada vez más, aparte incrementada con los últimos años, este último año con la pandemia cuando se ha ido abriendo, pues se ha sido como adelantar lo que ya se preveía que iba a suceder en 8 o 10 años, pues se ha visto incrementado en este último año, o sea, ya en los últimos clientes es que, bueno, pues sí pasan algunos ratos, hay alguno que sí que pasa más horas, pero la mayoría es que están todo el día afuera haciendo algo, respirando naturaleza, haciendo actividad, aire, vienen con esa necesidad de aire y naturaleza. Siempre hay proyectos y lo que ahora uno de los puntos que nos gustaría implementar y se va a realizar pronto es la puesta en marcha del motor de alquiler de bicis que nos pone a ser a nuestro servicio Bike Friendly, poderlo implementar directamente en nuestra web y así los clientes, igual que alquilan nuestra casa, una estancia, pues puedan directamente desde nuestra propia web alquilar una bici en tiempo real para poder pasar unos días en nuestra casa. Y así el cliente, el día que llega, tendrá la empresa con la que hemos contactado, ya directamente habrá traído la bici a la casa, la tendrá disponible para el cliente y será un punto más de satisfacción. En el fondo es buscar mayores servicios y mayor satisfacción para el cliente. Yo diría que es el abanico total, ¿vale? Yo me atrevería a decir que es el abanico total, por varias razones. Primero, sí que somos conocidos, hiperconocidos en el mundo del cicloturismo por la prueba cicloturista quebranta huesos, que se celebra en junio a cinco minutos, con salida y llegada a cinco minutos de nuestra casa en Sabiñenco. Pero aparte tenemos el centro de BTT Alto Gallego, Pirineos, estamos a media hora de rutas del centro de zona cero Pirineos en Ainsa, se va a hacer otro centro de BTT aquí próximo, ojá, a diez minutos, en un futuro próximo. O sea, tenemos un abanico de centro de BTT en el entorno inmenso, con un montón de rutas marcadas y preparadas, pero aparte en el de carretera, como decía, no solo la quebrantahuesos, la quebrantahuesos y la treparrisco, su hermana pequeña, que se celebran aquí al lado, pero aparte estamos rodeados de montones de carreteras de montaña, súper tranquilas, sin apenas tráfico, que es algo que nos ha traído la autovía. La autovía nos ha traído, que ha vertebrado el territorio, la carretera, la autovía, que une Huesca, Jaca, Pamplona, pero a la vez nos ha liberado todas las carreteras que hay en el entorno, con unas vías de comunicación para poder rodar con bicis de carretera, brutal, y a muy poquitos kilómetros, a muy pocos kilómetros, estamos en plenos Pirineos, o sea, tenemos puertos míticos, Mariblan, Obis, Utacán, Turmalet, y lo tenemos a muy pocos kilómetros. De hecho, hay gente que entrenamos y nos podemos ir a hacer el Obis, o sea, el Obis o el Mariblan en el día, o sea, no hay ningún problema, hay cantidad de gente que va a hacer el Obis, sube, baja por portales, vuelve otra vez a su casa y lo hace en el día. O sea, estamos en un, yo creo, un auténtico paraíso y privilegio de espacio natural, tanto de carreteras como de rutas de montaña. Gracias. Gracias. Gracias.